Las cloacas, vale. Registro del Escribo Alekatonkiro. El hijo de la reina de las furias llegó esta noche al mundo. ¿Es el marcado de las profecías? ¿Cómo puede un padre considerar un fracaso a alguien tan joven? Aquí se puede subir. Bájate. Bájate. Bájame, Carmen. Bájate. 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 Esto, esto tiene mucha plataforma Esto tiene mucha plataforma Baja, 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 baja No vas para abajo, vale ¡Hijo de puta, el cuervo! ¡Hostias! ¡Hijo de puta! 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 El empotramiento Uy, ahí hay algo He dado el juramento de un prisionero He oído empotramiento Has oído empotramiento Una piedra ámbar brillante Que representa el juramento de un prisionero Presenciado y avalado por las furias Acaba el juego para utilizar este objeto ¿Cómo? Acaba el juego Excuse me Excuse me Poderes con el 1 Spades del caos Desbloquea, rechaza, nuevos movimientos Y daño aumentado Potenciar 3000 ordens Tengo 1300 Todavía nada Uy, no te tengo en la Switch ¿Tienes el Animal Crossing? No tengo el Animal Crossing Pero el código de la Switch está en En mi chat de Twitch Del... Del Discord No, para el de Switch No tengo comando De hecho Tenía comando para todos Y como me desaparecieron las cosas Tendría que volver a hacerlo Hola ¿Por qué no corre? Hola Kratos, ¿qué haces con tu vida? No 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 Nos va a liberar Kratos Si vais guapos Estoy caminando contra la pared ¡Suscríbete! 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 Seáis pesados Cojones Está negado, vale Cuando la vuelva a encender Te acepto El A menudo saltito hace No hay razón si decís el mejor combo Me cago en la puta Ay Ay que me rompe Es que Cuadrado, cuadrado, triángulo No hay razón si decís el mejor combo Eso hará algo pero No tengo ni zorra de que Oh, un cofre Buenas Claudia, que tal Como estas Y zorra Oye pues yo quiero el cofre Pues aquí Dándole a Kratos un poquito ¿Cómo cojo ese cofre? Seguro que esto se tiene que caer y lo tengo que utilizar para saltar Pero no se mueve No se mueve Me tima Bueno, espérate Aquí hay una palanca Igual no me tima Hola, Tesqui ¿Cómo estás? Vale, ya no me tima Tremendo juegazo No lo sé Por ahora es muy raro Ay 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 Pero bueno Au 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 Señor A ver Moris Moris Insensatos Un poco desanimado hoy Pero por nada en concreto Debería tomar un poquito el sol ¿Este qué tal? Soy bonita Mira Tengo un chico ahí He dormido más mal Cansada Sin más A ver Entiendo el concepto Vale Se soluciona fácil Buah, eso espero Espero dormir como un bebé hoy Nada más hoy descanso No tengo que ir a trabajar O sea que Perfecto Mierda Ah, vale Hostia El impulso hay que darlo con la R Me hago la mano Si lo hacemos bien, mejor Vale Ahora sí Este juego me está mareando Fuera coñas Eh, eh Que coño ¿Qué coño? Esto me ha dado Vale Gloria al Olimpo Soy libre Empezó el speed of the cone Y sí, sí que tiene controles raros Uf Libre Los dioses Los dioses me dan fuerza Sí, sí Espera ¿Por qué brillas? Ese señor Se ha hecho TP ¡Ouuh! 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 He hecho bien saltando No estoy segura No sé lo que estoy haciendo Ahora lo he hecho No sé de qué año es ahora mismo Uy, en la boquita Vamos En la boquita He dicho en la boquita Oye, ¿dónde vas? Creo que lo he esquivado de milagro O sea, yo no sé cómo lo he esquivado Eso lo he esquivado por daño Para que vuelvas Y otro poco más No 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 Oye, deja de salir de los edificios que te tiro encima ¡Mórete! No me tires cosas Son muy feas Oh, eso está dado Venga, señor Au Ven aquí Vampirito ¡Venga! 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 Venga, ahora aplastarlo que fuera un bicho Pasa lo mismo, Tesqui, ¿eh? Están todos ahora con el Animal Crossing Me pasa lo mismo Por aquí Veo Vale Vamos a mejorar la espada Para que haga más daño Venganza espartana Solo uno más X Y mantener pulso Ay, el circulito El circulito me gustó Egeón, el Hecatónquiro El primero en romper un pacto de sangre Las furias lo torturaron Retorciendo su carne y su esqueleto Hasta convertirlo en los oscuros muros de su prisión Vale Es el problema de ese juego Y que igual lo juegas un mes Y luego no lo vuelves a tocar Principalmente por eso no me lo compro yo Señora Deje de usar bichos para convertir cosas en cosas raras Es que es eso Ese es el problema que tiene ese juego Ajá Yo por eso no me lo compro Porque jugaré X Y luego no lo volveré a tocar Pero ahora que estáis todos con él La verdad Me ha distinto O bien lo juegas hace mil horas Es una apuesta a jugar Sí, es una apuesta a comprar ese juego Sí De acuerdo Eeeeh Perros Perros Quietos Por tanto que se viene Ah, que se baja Que se baja Sube ascensor ¿Se baja o es mi presión? Creo que es mi Señora, no hace usted más que huir Que paciencia ni que paciencia Uy 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 Sube, sube, sube Esto me va rápido Me come Que me come Esto está hecho así a posta ¿Por qué? ¿Por qué subes tan lento? ¿Por qué coño subes tan lento? ¿Por qué coño subes tan lento? ¿Por qué subes tan lento? ¿Por qué no subes tan lento? ¿Por qué? ¿Por qué? Quero lo subes tan lento Las paredes respiran. El hecatón tiró como infosta locura. Los que faltaron a sus propias promesas son torturados. Vale, entonces nosotros estamos aquí porque hemos intentado romper el pacto con Ares. Lo que pasa que todavía no sabemos lo que hemos hecho. Todo correcto. El hecatón tiró. La furia meguera solo busca el castillo. Pero más crueles son los trucos de la furia tisífone. Pero no estamos en el Ares.